¡Suscríbete al canal! 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 mártir San Óscar Arnulfo Romero, superar los tormentos que padeció, concede a quienes celebramos el día de su triunfo, que con tu protección nos mantengamos invencibles ante las insidias del enemigo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no las alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros, una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas en su cañaveral. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado. Porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Al salmo responsorial contestaremos. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risa, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes de Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavías. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no está escatimo a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo, junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo, las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos. Gracias a aquel que nos ha amado, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste, yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! Alegría, una nueva oportunidad para reunirnos en torno del altar del Señor para celebrar la fiesta patronal acá en Ciudad Barrios. Dios, desde la canonización, perdón, desde la beatificación, Dios nos iluminó para cambiar el nombre del titular de la parroquia. San Pedro es el copatrón y lo celebramos siempre con alegría. Señor, nuevamente, el Señor en estas condiciones nos ha permitido poderlo celebrar. El año pasado fue más triste. Recordarán, no podíamos tener nada presencial. Para agosto llegamos como conferencia episcopal para celebrar casi como el cierre de la peregrinación que no pudimos tener. Reciban de parte de la conferencia episcopal a través de mí un saludo. Los obispos están allá en San Salvador, en la catedral, también celebrando al patrono. Hay que recordar que, aunque San Oscar es originario de Ciudad Barrios, en la diócesis que fue martirizado es en la arquidiócesis de San Salvador. Por eso se celebra allá con fuerza, porque es la sede de su martirio. Pero los obispos me pidieron que saludara en nombre de todos a ustedes y a los que se unen a nosotros a través de la radio y las diferentes plataformas que tenemos ahora. Meditando la palabra comprendemos. Conclusiones fuertes. Vale la pena vivir la fe. Tiene sentido ser buenos en medio del mundo que presiona y que quiere vivir en el mal. Y muchas veces no solo quieren hacerlo, sino que quieren imponerlo. E incluso legalizarlo. Vivimos un tiempo de estos. Y los santos nos recuerdan que tiene sentido vivir bien. Porque al final, es la vida eterna la que cuenta. Esta vida breve, perecedera. Nacemos, crecemos. ¿Qué sigue? Así nos enseña, ¿verdad? Nos reproducimos y luego... Y luego morimos. Y ahí parece que se acabó todo. Así nos enseñan en la escuela. Así me lo enseñaron también a mí. La fe me enseñó a entender y no estar de acuerdo con las dos últimas. Nacemos, crecemos, damos fruto. Y los hijos solo son parte de los frutos. Los frutos de la vida son inmensos, son grandes. Jesús no se recuerda precisamente por haber tenido hijos. ¿Por qué lo recordamos? Porque nos redimió. El Hijo de Dios. Y se recuerdan por eso. San Oscar Arnulfo, ¿por qué lo recordamos? Entregó su vida. Vivió la fe. Sus frutos. Y tenemos toda su obra y toda su palabra. Un pastor, aparte de su entrega, se tiene memoria de él por su palabra. Por lo que nos dijo, por lo que nos enseñó. Y ahí está plasmada lo que había en su corazón. Y la razón de ser, de por qué se entregó. Uno puede entregar la vida por diferentes causas y la mayoría equivocadas. La vida por la fe es otra alternativa. Y eso nos recuerda la primera lectura. La vida de los justos están en un puesto privilegiado con Dios. Y por eso, nacemos, crecemos, damos fruto. Y una vez que ha concluido la etapa de dar frutos, volvemos a Dios. Y volvemos a Dios cuando a él le parece bien. Y esta es la clave. Y al regresar a Dios, él está con los justos. San Oscar está con los justos. En el corazón del pueblo se sentía, se percibía. Y la iglesia, después del proceso oportuno, nos lo ha ratificado. Nos lo ha dicho. Con dos momentos claves. Su beatificación. Y luego de la beatificación, el milagro del cual ahora ustedes han escuchado el testimonio. Y luego su canonización. ¿Cómo está ratificado todo? Esto es él. Y por eso, nuestro corazón se llena de alegría y de esperanza en medio de las dificultades. Tiene sentido. San Pablo, también. Mira qué palabras más bellas. Es fuertísimo. Hay razones para esto. Y no podemos ser indiferentes. Para comprender las palabras de San Oscar, hay que recordar el contexto en que él estuvo, en que se vivía. Era terrible. Anunciar el Evangelio era confundido con ideologías. Todavía pasa, ¿verdad? Pero ya menos. Y además, los que escuchaban y no querían convertirse, y como tenían en sus manos el poder y la capacidad para hacerlo, prefirieron, al igual que Jesús, como hemos escuchado, en la pasión, estos días, y vamos a escuchar el domingo de Ramos también, prefieren deshacerse de aquel que estorba que convertirse, cuando se tienen los medios para hacerlo. Y esto era el caso con él, y él lo sabía, él lo sabía, los testimonios que hay y la recopilación de hay, de todas las amenazas que le llegaban, de todas las amenazas que le llegaban, pero él estaba claro quién era y qué era, y para qué había venido a este mundo. Y por eso, concentramos en este Evangelio, que nos hace la memoria de la oración del Señor Jesús por todos los bautizados, por todos aquellos que entrarían en la iglesia y que darían su vida viviendo la fe. Esta es la cosa. Palabra que en San Óscar se cumplió, se ha cumplido, y por eso estamos aquí nosotros ahora. Un par de interrogantes. ¿Dios preservó a San Óscar de la muerte o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Salvó Dios a San Óscar de la muerte, sí o no? ¿Cómo? Sí lo salvó, ¿verdad? Él no se perdió. Frente a querer defender esta vida que es breve y perderla eterna, Él estuvo de pie hasta el último momento. Igual que el Señor Jesús, temores siempre hay. Recordamos la oración del Señor Jesús en el huerto. Y recordamos del Evangelio, mi alma está turbada y ¿qué diré? Aparta de mí, no, no, si para eso he venido. Para eso precisamente he venido. Y también, si te es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y lo vivió el Señor Jesús y nos rescató. San Óscar también. Y cuidó de nosotros, como buen pastor. Por eso, yo todavía, terminando mi adolescencia, cuando fue el asesinato de San Óscar, lo recuerdo muy bien. Los domingos, era prácticamente como una cadena, como una cadena de radio. No hablamos de televisión, porque nunca lo ponían en la televisión. Sí, aunque habían medios. Pero en la radio, sí. Todo el mundo escuchando lo que iba a decir. Por dos razones. Escuchar con esperanza la palabra de Dios y conocer la verdad. Porque con Él se conocía la verdad de los hechos que se vivían. Se decían tantas cosas, pero con Él se conocía la verdad sobre los hechos. Y se ansiaba, se ansiaba ese momento. Sobre todo, aquellos que no sabían dónde estaban sus parientes. No sabían dónde los podían encontrar. Esperaban una luz y sentían el apoyo. Era una cosa hermosa. Y era, por eso siempre digo, era como una cadena, como una cadena nacional. Y son pocos los países que pueden escuchar la voz de sus santos. y nosotros tenemos ese don con San Oscar. Se puede conseguir las homilías en un disco o en una memoria y tú los puedes escuchar. Tenemos ese don. ¿Cuántos quisieran tenerlo? Pero solo hay algunos escritos de los sermones de estos santos. Nosotros no tenemos este don. Y por eso es importante escucharlo continuamente. Continuamente. Los volúmenes nos sirven también para eso. Cada semana del año litúrgico podemos leer lo que Él dijo esa semana. Y hay que actualizarlos. Y al hacerlo nos damos cuenta que su palabra tiene una vigencia total. tiene sentido todavía. Es importante para tener claridad. Vamos a comenzar una nueva etapa este primero de mayo. Vamos a comenzar una nueva etapa como país. La palabra de San Oscar es una buena guía para ellos. Es importante. Porque los valores son permanentes, son perpetuos, no se cambian. También las necesidades de nuestro país, ahí están, son permanentes. y hay que responder a ellos. Es clave. Y escuchando sus homilías y leyendo sus discursos, sobre todo el de lo vaina, la dimensión política de la fe, que nos recuerda que no es una ideología la que tiene que decirte qué fe vas a seguir, sino más bien tu fe la que tiene que decirte qué ideología si es que te asocian a un partido. Y por eso su palabra es actual ahora y animo a eso, sobre todo en esta parroquia. Y recuerdo las tres cosas que nos dijo el Santo Padre que al inicio de la misa mencioné. El Santo Padre en la visita límina última que tuvimos como conferencia que hablamos con él y le pedíamos que realizara la canonización y él nos explicaba todo el proceso, nos decía el proceso tiene luz verde, o sea, no se va a detener, pero tiene sus tiempos y ocupe en este tiempo como una gracia para prepararse para recibir la canonización. ¿Y cómo? dijo él. Tres cosas. Conocer al Santo. Conocerlo. ¿Quiénes ya leyeron su biografía? Para conocerlo. Es una invitación, un desafío. Conocerlo y darlo a conocer y darlo a conocer porque las personas que aún lo rechazan lo hacen por ignorancia, no lo conocen. Quien lo llega a conocer sabe que es un hombre de Dios y por eso es importante conocerlo y darlo a conocer. Segundo, segundo dijimos por ahora por ahora el santo es él. Él es el santo. ¿Qué de mí? ¿Qué de ti? ¿Te santificando? Por eso la segunda petición que nos hacía el santo padre era imitar su santidad. Ser santos también nosotros. Y yo recuerdo que en la misa que celebramos afuera yo lo resumía en una frase. Cuidado de no saludar como decimos no saludar. no saludar con sombrero ajeno. El santo es él. Él me motiva para santificarme yo. Para seguir yo también a Jesús. Importantísimo. Y sobre todo siempre a las abuelas y los abuelos les encomiendo esto. a sus nietos a sus nietos también enseñarle a sus nietos esto. Aprender a vivir en santidad. La santidad es de manso de corazón no de mensos. los santos son personas chispas que identifican el bien y se ponen con él. Tenemos que nosotros también porque hay algunos que tienen un concepto de eso. Que el santo o que el beato hasta la palabra beato hasta mala mala le suena para algunos es una ofensa. Ya te hiciste beato le dicen a uno en la calle ¿verdad? Ya te hiciste beato parece que mejor ser asido a una cantina ser asido a un lugar del mal que ser asido a la iglesia para algunos. Entonces no hay que confundirse. No hay que confundirse. Santificarnos como se santificó él cada uno en las condiciones que tiene. A él el Señor lo llamó a santificarse así cada uno en sus condiciones. Y la tercera tenemos tenemos un santo un intercesor nuestro encomendémonos a él pidamos a Dios por medio de él que es lo que hemos escuchado ahora en el testimonio ¿verdad? En la angustia pedir la intercesión de él para recibir un don y no, no, no se me olvida la primera vez que escuché el testimonio de ustedes ¿verdad? ¿Qué significa tener a la esposa y a la mamá de mis hijos ¿verdad? Segundo a mis hijos tener a su mamá y yo recuerdo lo que tú dijiste mujer de Dios una segunda oportunidad de vida para cuidar de aquello que Dios te había dado ¿verdad? No se me olvida eso y siempre esa frase Dios escucha a los angustiados a través de los santos y aquí está el ejemplo ¿eh? Por eso con esperanza pidamos la intercesión de San Oscar yo el primero yo el primero que me llamó el Señor a ser obispo de esta diócesis donde él nació y por eso en agosto este año todavía no sabemos las condiciones si podremos hacer la peregrinación o no pero siempre decimos ¿verdad? de la tumba de la tumba a la cuna del profeta que que Dios nos siga dando la gracia para poder hacerlo y hacerlo bien repito conocerlo y darlo a conocer por eso los abuelos quienes lo conocieron que allí tenemos una ¿verdad? de la poca resistentes por la edad y darlo a conocer a sus nietos hoy la vida ha cambiado totalmente los papás ambos andan metidos en el trabajo para el sustento pero los abuelos si pueden hacerlo en casa enseñarlo darlo a conocer santificarnos y pedirle y ahora que vamos a pasar ya a la siguiente etapa de la misa que no se nos olvide eso saber encomendarnos a él para que interceda por nosotros para que salgamos adelante en este tiempo sobre todo superando la pandemia este virus que ha provocado todo esto pero que nos la gran mayoría por lo la zona donde yo ando las 42 parroquias de la diócesis veo que la gran mayoría ya se educó ya ya toma las medidas porque esa es la clave de todo son pocos los que no lo hacen y de allí viene la desgracia pero hay que hay que saber hacerlo no hay otra alternativa tenemos que tenemos que esperar que cosa con que llegue la vacuna ¿verdad? y todavía después de la vacuna hay que esperar que la cosa se estabilice ¿ya? y cuando llegue les recuerdo el papa ya se vacunó el papa francisco ya se vacunó el papa emérito benedicto 16 ya se vacunó también por si usted tiene dudas y si tiene temores a nosotros cuando nos llegue el momento lo haremos también porque es doble si yo estoy bien no voy a contagiar a nadie también es por el otro para mostrar el amor al otro para sabernos cuidar y por eso es que este día ustedes saben cómo está este templo siempre ni logramos entrar y por lo general la fiesta la hacemos afuera porque no cabemos pero ahora exactamente por las medidas estamos así y que por favor insistir en esto a todos ¿verdad? el virus no respeta edad sexo clase social no respeta cargo no no se detiene como yo digo el virus no se enfrenta con ideologías porque el virus no piensa no es que con eso ni tampoco sabe de leyes ¿verdad? el virus no sabe de leyes no es que como se ha querido hacer en el país ojalá que se hubiera podido así pero no ojalá que con un decreto este es un país que con decreto se busca arreglar todo con un decreto le hubieran podido decir al virus señor virus usted no puede entrar a este país lo tiene prohibido porque así piensan algunos no 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 se detiene así se detiene con medidas las medidas higiénicas y el distanciamiento físico distanciamiento social no eh distanciamiento social es otra cosa y ojalá y ojalá no lo haya pero distanciamiento físico sí para cuidarnos importantísimo yo admiro a este lugar donde el virus se transmitió de una especie a otra ¿cómo se llama el lugar donde pasó eso? Wuhan ¿verdad? ¿cómo están los de Wuhan? ¿quién sabe cómo están ahorita? ya superaron todo ¿verdad? reciben millones de turistas al mes no hay un caso ¿por qué? hicieron lo que científicamente se dice que hay que hacer ya lo superaron nosotros como nuestras autoridades no pudieron ponerse de acuerdo tenemos que esperar hasta la vacuna ¿verdad? es triste pero es cierto gracias a Dios las medidas son grandes y la mayoría las ha cumplido por eso ánimo mantengámonos así y ya les animo el día que les avisen ya puede venir a vacunarse vaya vaya no es propaganda no es cuestión de salud y el ejemplo que les pongo es ese ya está vacunado el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI así que animarse para eso que es parte de la responsabilidad que todos tenemos y evaluar bien ¿qué va a pasar el 6 de abril? hay ¿me puede decir martes de Pascua semana en Alvis si ese día se supone ya está la posibilidad de regreso a las clases de forma semipresencial ¿verdad? entonces nosotros tenemos centros escolares católicos también tenemos esta responsabilidad bien cuidaditos bien cuidaditos para reincorporarse porque yo sé lo que quiere decir estar 24 horas dentro de la casa ¿verdad? ¿verdad? entonces animados en esto que este 24 de de marzo nos anime nos anime y el testimonio de San Oscar nos invite a vivir la fe siempre que así sea creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén y en esta fe dirijámonos a nuestro Padre con las peticiones a cada petición responderemos por intercesión de San Oscar Romero escúchanos Señor por el Papa Francisco por obispos sacerdotes diáconos por todo el pueblo santo de Dios para que decididos a seguir a Jesucristo en la vida consagrada para que seamos conscientes de que la tarea que han recibido y la puedan vivir con fidelidad oremos por intercesión de San Oscar Romero escúchanos Señor por todos los gobernantes del mundo y de los pueblos para que mantengan vivo su interés por cosechar frutos de justicia y de paz oremos por intercesión de San Oscar Romero escúchanos Señor por cuantos sufren por causa de la enfermedad de la pobreza el desempleo el secuestro y la cárcel para que tengan la experiencia del amor infinito de Dios y vivan profundamente este tiempo cuaresmal oremos por intercesión de San Oscar Romero escúchanos Señor por los diferentes carismas de la iglesia para que a ejemplo de San Oscar Romero decidamos poner al servicio de la evangelización para llevar su palabra a los más necesitados oremos por intercesión de San Oscar Romero escúchanos Señor por todos los que hoy participamos en esta Santa Eucaristía para que al salir de ella pongamos en práctica lo que hemos vivido y celebrado oremos por intercesión de San Oscar Arnulfo Romero por San Oscar Atiende oh Padre nuestra oración y según tu voluntad por intercesión de San Oscar Arnulfo Romero concédenos aquello que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Hoy, Señor, venimos a ofrecerse este hombre de paz. Hoy, todo el trabajo de la humanidad es digno de fraternidad, de esperanza y caridad. Hoy, Señor, venimos a ofrecerse este hombre de paz. Que el truco del trabajo de la humanidad es digno de fraternidad, de esperanza y caridad. Tómalo, acéntalo, por amor transformador. Tómalo, acéntalo, por amor transformador. Tómalo, acéntalo, por amor transformador. Hoy, Señor, venimos a ofrecerse el vino que nos das. Para que no reciba el tiempo tan fatal, que el signo de fraternidad, de esperanza y caridad. Hoy, Señor, venimos a ofrecerse el vino que nos das. Para que no reciba el tiempo tan fatal, que el signo de fraternidad, de esperanza y caridad. Tómalo, acéntalo, por amor transformador. Tómalo, acéntalo, por amor transformador. , bendita cuando la Dios me nos das, que el signo de fraternidad, de a la vida. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos al que nos ofende no nos dejes caer en tentación líbranos del mal líbranos de todos los males padre y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté con ustedes como hijos de dios y hermanos entre nosotros y siguiendo las medidas necesarias dénse fraternalmente la paz como hijos de dios y hermanos entre nosotros y las mayores pero yo como hijos de los siglos de la paz doy no menos así y de las malas ser para nosotros y todos sí y en estos días sé que lo вообще no es por los labores ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Dichosos nosotros invitados a esta comida con el Señor! ¡Gracias! 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 El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!